Queríamos agradecer principalmente a todo el pueblo de San Carlos y especialmente a la familia por el apoyo que sentimos durante todo el año junto a Daniel y bueno, compartir con nuestro pueblo, con nuestro querido San Carlos, nuestros humildes triunfos y participación tanto en Inglaterra como en Guadalajara, México. Ah, Guadalajara, ¿y qué trajiste? Sí, a ver, ayúdame. ¿Qué es? A ver, mostremos la medalla, mostremos. No, queríamos mostrar las medallas porque mucha gente nos dice, che, triunfaron y no vimos nada, no vimos medallas, no vimos nada, así es todo un verso lo que usted hace. No, para nada, a todo eso no. Yo puedo llegar a ser un verso, lo de ustedes es más comprobable. Bueno, no, simplemente mostrar, exhibir las medallas y como te digo, son las medallas del campeonato. Bueno, este es el logro mío en Guadalajara, ya que en Manchester obtuve el cuarto puesto y bueno, estas son las medallas que obtuve en la pista en México. ¡Bien fuerte el aplauso, por favor, con las medallas, mi niño, mi amor! Dani, contanos un poquito de tu desempeño en Manchester y en Guadalajara. Bueno, buenas noches a todos, la verdad que bueno, se cumplieron los objetivos que veníamos preparando, así que bueno, en Manchester corrí cuatro pruebas y de las cuatro saqué dos medallas, una de plata en persecución individual, que es la prueba que siempre preparo. Y después, en persecución por equipos, sacamos la medalla de oro junto a un chico de Rafael, Luis Vegetti, Sorich de Venado Tuerto y Germán López de Lanús. Así que bueno, después de ahí, estuvimos un día, un par de días acá en San Carlos y nos fuimos a México y donde pudimos cosechar, no solo nosotros, sino todos los argentinos, varias medallas y en muchos casos subimos lo más alto del podio, y creo que por ahí es lo mejor, ¿no es cierto?, subir al podio y si es lo más alto, mejor. Así que bueno, re contentos y conformes para todo San Carlos, como dijo Mati, que por ahí nos sigue y que está atrás nuestro, en especial la familia y los ciclistas que por ahí están cerca de nosotros, entrenan con nosotros. Nosotros ahora, en enero, empezamos la pretemporada y... ¿Y dónde, disculpame, dónde practican? Vamos a Rafaela, hay un velódromo, que ahí están nuestros entrenadores, Daniel y Norberto Capella, y bueno, vamos los días martes, jueves, sábados y domingos. Es decir, ustedes trabajan obviamente y además hacen esto. Exactamente, al mediodía, 2.65, paso por la casa de Mati y nos vamos cuatro veces por semana a Rafaela, que no es solo entrenada, sino el hecho de viajar por ahí... Claro, ya hace gastarte el viaje. Sí, sí, ya tenemos todos los temas tocados en los viajes, no sabemos más de qué hablar. Y, claro, y digo, el ciclismo les implica gran parte de su vida, ¿qué va a comenzar? Bueno, yo empecé muy chiquito, empecé a correr en categorías infantiles, 7 y 8 años, y después por distintas circunstancias dejé de correr en el año 90. Y volví a correr en el año 2004, cuando empezó todo el auge del rural bike, acá en la zona, y bueno, eso me motivó y empecé a correr con ruedas anchas y después agarré las ruedas finas. Bueno, dos historias muy similares, una de Matías y una de Daniel, que durante la época de los años dorados del ciclismo aquí en San Carlos, tuvieron una perspectiva muy amplia. Y después, por distintas razones de la vida, dejaron un rato al lado al ciclismo y están volviendo a representar a San Carlos en las grandes competencias mundiales. ¿Cómo se la llevaron con el inglés en Manchester? Cero. No importa, señor. ¿Con taquita? Tenían que correr. Y el hermano. Tenían que correr nomás. No, Matías más o menos se defiende, no es solo hablar, sino que por ahí entender, porque la gente te habla y uno sabe qué te está diciendo. En mi caso, no entiendan nada. Very difficult. Realmente un pequeño consejo muy humilde a todos los chicos, estudien idioma, presten atención a la clase de inglés, de francés, porque es todo un problema cuando vas a otro país. Llegábamos al hotel, lo mirábamos a la persona, a la encargada del hotel para hacer el check-in y era solo seña nada más. Así que bueno, se hacía muy difícil, entre risas, pero realmente es una materia que, vuelvo a repetir, un consejo, estudien idioma porque no sabemos en qué momento de nuestra vida lo vamos a necesitar. Muy bien, un buen consejo entonces de deportistas. Uno nunca sabe, porque uno dice, me quedo aquí. No, ellos llegaron a Manchester, llegaron a México, pueden llegar a otros países y está bueno que los digas. Bueno, lo queremos felicitar. Y renovar el aplauso, Omar, ¿alguna reseña para los chicos? ¿Alguna reseña para los chicos? ¿Algunas palabras? Ya que está lo que tenemos en el pie del escenario, le pedimos por favor que, bueno, que diga unas palabras porque representaron a San Carlos en el mundo entero. Exactamente. El saludo y las felicitaciones porque son dos sancarlinos que nos representan, en este caso internacionalmente. Dos sancarlinos que hacen del deporte ejemplo de disciplina también, de entrenar. Así que estos son los valores que hay que destacar, sobre todo para los chicos. Creo que el ejemplo debe darse todo para los niños y para la infancia, que el deporte es una de las maneras de construir, de formar a una persona, un ser humano. Es importantísimo que eso se tenga conciencia en toda la familia, de estimular la práctica del deporte y de mirar los buenos ejemplos.